¡Suscríbete! 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 Sophie, hallé a Barney, pero se encerró en una habitación. Está vivo. Bien. Maldito testarado. Solo intenta hablar con él. Bueno. ¡Barnie! ¡Vuelve al lugar de donde viniste! Tu hermana está preocupada por ti. ¡No te atrevas! ¡No metas a Sophie en esto! Pero es verdad. ¡Tienes suerte de que esté ocupado aquí, cretino! Barney, voy a contar hasta tres. ¿Uno? ¡Dos, tres! ¡Vete a la mierda! ¡No vas a conseguir nada de mí! ¡Maldita sea! Genial. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 ¡Barnie! Bien, se acabó. ¿Ya se fueron? Sí, a tomar aire. Tu hermana mencionó que eras testarudo, pero no que eras tan idiota. Oye, debería golpearte. Oye, debería golpearte por eso. Ten, toma tu radio. Nos vamos. ¡No, pajarito! ¡Debemos encontrarlo! ¿Quién? Desvió a los infectados cuando estaban a punto de atraparme aquí. Si no fuera por él, habría acabado como Koujak. No estás en condiciones de buscar a nadie. Es solo un niño. Le prometí a su mamá que lo traería de vuelta. ¿Entiendes? Atrajo a esos insectos para que yo pudiera tomar los cristales para el bazar. ¿Entiendes? ¡Debo encontrarlo! No estás en condiciones de buscar a nadie, Barney. No voy a volver sin él. ¿Dónde lo encuentro? Estaba en la planta baja cuando esos asquerosos me rodearon. Salieron a perseguirlo por la puerta lateral. Bien, quédate aquí y espera mi señal. Encontraré a tu amigo y regresaré por ti, ¿entendiste? ¡Vamos! La sangre debe ser de pajarito. El rastro debería llevarme hasta él. ¡Feliz cumpleaños! ¡Aloize! Acabé con todas esas lacras. Aiden, ¿encontraste a pajaritos? Todavía no, pero sangró mucho. Estoy siguiendo el rastro. No iba a caer sin pelear. ¡Sor dünya! ¡Sorbréğimiz! ¡Sorbré ambas! ¡Sorbréğim! ¡Sorbréannonce! ¡Sorbré 7sorbrébos! ¡Dalá! ¡Sorbréz! ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Logró salir, ¿verdad? Consiguió los cristales. Sí, lo hizo. Gracias a ti, muchacho. Lo logré. Lo logré. No, no. 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 Trataba de hablar con tu hermano. Barney ya está aquí. Barney ya está aquí. Acaba de llegar. ¿Qué? Se suponía que... No confiaba en ti. Pensó que querías llevarte los cristales. ¿Me envió a ver a su amigo para que pudiera escabullirse? No es así. Vuelve al bazar, te explicaré todo. No. 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 Lesslie. No. No, no, no. No te quedes afuera durante la noche. Todo ha mejorado, ¿verdad? Depende, ¿no? Verónica era un imbécil. Los pacificadores eran un dolor de cabeza con él al mando. La conclusión es bastante sencilla. Lucas se fue, las cosas están mejor para nosotros. Amén. Sería mejor que te callaras, Barney. ¿Dónde está Sophie? ¿Otra vez tú? ¿Qué haces? ¿Me espías? Tenías que esperarme. Pues, hubo un cambio de planes. Temías que fuera por tus cristales, ¿eh? ¿Temerte? ¿A ti? No me hagas reír. Tenemos nuestros propios intereses, peregrino, y no son de tu incumbencia. Dos de tus hombres murieron por esos intereses. Usaste a Pajarito para distraerme, ¿es eso? No sabes una mierda de mí ni de mi gente, imbécil. Pajarito era como un hermano para mí. Por alguna razón, mi hermana quiere verte, así que ve a molestarla a ella. Algunas veces, me aventuro a ir a las calles por las tiendas. Oye, tú, aún tienes trabajo. Tenemos que matarlos, Carl. Solían ser familia. Tenemos que negociar. No se negocia con extorsionadores. No te pareces en nada a tu madre. Además, yo estoy a cargo aquí. Prepara a tus hombres. Le daremos esos malditos cristales a Joe. Maldito cobarde. Sé lo que piensas. Pero debemos escucharlo, Germán. Es por el bazar. Solo por el bazar. Sophie. Relájate, Germán. Salvo a Barney, ¿recuerdas? Tu hermanito es un tipo interesante. Asumo que no se llevaron bien. Digamos que no fue amor a primera vista. Barney tiene su lado negativo, pero en lo positivo es firmemente leal. Y con tantos problemas acosando a la vieja Biledore, solo necesito gente de confianza. ¿Qué problemas tienes? Eres curioso, ¿verdad, Eden? Anda, pregunta. ¿Qué quieres saber? Parece que luego del asesinato del comandante, todo se complicó entre ustedes y los pacificadores. Eso sería una forma de decir. Para ser más precisos, todo se fue al demonio. Pero Lucas merecía morir. Desde la plaga, nada perjudicó tanto a los locales como él. Fue por sus órdenes que los pacificadores tomaron nuestro molino de viento para sustentarse. Se llevan gran parte de nuestra cosecha. Y agua. ¿A cambio de qué? ¿Protección? Puedo proteger a mi gente yo sola. Empecé a darme cuenta de eso cuando era niña. Esos cristales, ¿qué tienen de especial? Son una especie de derivados de los bombardeos químicos que hubo en la ciudad. La gente cree que la infección se propaga más lentamente si los usas. Para mí no es así. Pero no se pierde nada a comprobar. ¿Y por eso son tan importantes para ustedes? Por eso y muchas otras razones. Son difíciles de conseguir y de destruir. Y generan una gran obsesión. Porque son muy bonitos. ¿No? Pero sobre todo son cosas reales y tangibles. Mucho más reales que un trozo de papel y dinero viejo. Por eso es que son tan costosos. ¿Por qué Barney me abandonó? Los cristales son valiosos. Los necesitábamos para una transacción. Y ahora podrás ayudar. Como lo hice con Barney y Pajarito, no me pareció que fuera de mucha ayuda. Barney se quedó en shock cuando supo lo de Pajarito. Por eso te abandonó. Él... Quiere lo mejor para el Pajarito. ¿Por qué? 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 Mira a tu alrededor, Aiden. ¿Qué ves? Algo que la gente del otro lado de los muros solo sueña. Toda esta gente habrá muerto para cuando termine el mes. ¿Por qué? Porque nuestras reservas de agua se agotarán rápido. Hace dos semanas, un matón local llamado Joe y su amigo Jack tomaron la única torre de agua del área con su banda. Hace no mucho vivían en el bazar, pero Carl los expulsó por hacer estafas. Ahora se están vengando. Llenaron la torre de minas y amenazan con hacerla explotar si no obtienen un tributo semanal en forma de medicamentos, alimentos y cristales. ¿Y todas estas personas no saben nada de nada? No saben cuánto bajaron las reservas de agua. Iba a ocuparme de eso, pero Carl temía que causáramos pánico. En cambio, les pidió ayuda a los pacificadores. Y claro, volvió con las manos vacías. Ellos solo ayudan a los suyos, a nosotros jamás. No les importa que Joe tomara la torre y exija dinero por protección. Mi madre solía decir, nunca negocies con extorsionadores cuando aún estaba a cargo aquí. ¿Antes de que Carl tomara el poder? Ella dirigía el bazar con mano de hierro y Carl la escuchaba. Luego de su muerte, él se volvió engreído y arrogante. ¿Tu madre no quería que la sucedieras? Sé lo que quería para la gente, comunidad y libertad. Es lo que siempre decía. Pero no me preguntes qué quería para mí. No sé si para ella existía siquiera. Era un excelente líder, pero una pésima madre. ¿Qué vas a hacer? Lo que tengo que hacer. Prometí ayudar a Carl. Por lo que mientras él esté a cargo, vamos a pagarles a Jack y Joe. Y nos seguirán chupando cada vez más sangre. Y así seguirá todo. Lo más importante es que mi gente esté a salvo. Demostraste que se puede confiar en ti. Quiero pedirte ayuda. Carl cree que Joe va a cumplir su parte del acuerdo y nos va a dar acceso al agua. Pero yo soy escéptica. Tengo que enviar personas a negociar con bandidos y no quiero sorpresas. Carl y los nuestros van en camino al sitio donde se realizará la transacción. Garantiza que todo vaya bien. ¿Debo protegerlos? Sí. Desde una distancia discreta. Hace meses que no veo un sitio por este ridículo bloqueo del centro. Interesante arma, Aiden. ¿Es nueva? Paso 1. ¡Hace mesmos! ¡Hace mesmos! ¡Hace mesmos! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Y nuestros cristales. Jack y Joe van a pagar por este desastre. Eden, ¿cómo va todo? ¿Estás vivo? ¡Mierda! Me estoy poniendo sentimental. No le he dicho eso a nadie desde mi tercer divorcio. Te lo agradezco, pero no te hagas ilusiones. Nada de casarse. ¿Supiste algo sobre el asesinato? Escuché al hermano de Sophie mencionar algo sobre la muerte de Lucas. Eso es todo por ahora. Ahora tienen un problema mayor. Los bandidos que mencionaste tomaron a Carl de rehén. ¡Ah, mierda! Exacto. Estoy ayudando a Sophie a rescatarlo. Bien. Gánate su confianza. Eso podría ayudar. No sabe averiguar lo que sabe. Solo ten cuidado. Podrían sospechar, pero sí lo... Logres, Eitor nos dejará entrar en el centro.